En Japón, por ejemplo, aparecerse con carro último modelo no significa nada, no genera ese chisme natural del ser humano que dice Uy, tiene carro nuevo, tiene plata el vecino, está prosperando, no, pero si alguien se aparece con un perro Todos dicen, tiene plata, tiene perro, que los abuelitos tengan un perro está bien, ellos tienen tiempo Y economía porque reciben una pensión y tienen tiempo, pero que un joven se aparezca con un perro Es demasiado lujo para un joven porque cuando trabaja, ¿cómo lo cuida? ¿Dónde lo guarda? Porque es que es un perro, no hay espacios en Japón, tener un perro es tener, no hay perros en la calle en Japón Y no es que se los coman, no, 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 esos son mitos que hay Por eso cuando los japoneses visitan mi país, Colombia o Latinoamérica, me dicen Kenji hay harto dinero en este país, ¿por qué? Perros por todo lado Eso es un problema que tenemos, entre más pobres, más perros adquirimos, no sé por qué